Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán los primeros. Lo que compartimos en el día de ayer. Cuando un cristiano no se quiere arrepentir, cuando un cristiano no quiere dejar un pecado, cuando un cristiano no quiere volver a Dios, es un cristiano que vive sujeto a las normas, a las leyes. Es decir, no tiene apertura a la gracia del Espíritu Santo. Y un cristiano que tiene apertura a la gracia del Espíritu Santo es consciente que en algunos momentos va a ser el primero, en otras ocasiones va a ser el último. ¿Y qué tiene que ver esto con lo primero? Porque Jesús les dice a los fariseos, a los sauseos, a la gente, ustedes que no quieren aceptar el reino de Dios, se creen los primeros, pero ustedes pueden ser los últimos. Y los que ellos tenían por últimos, esos van a ser los primeros. ¿Por qué? Porque aceptan el reino de Dios. Aceptan vivir en el amor, en la humildad y en la esperanza del Padre, en el proyecto de salvación de su Hijo. Así que apreciados hermanos, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Vivir bienaventuradamente en la gracia de Dios, cumplir los mandamientos y cada día ser mejores cristianos. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias!